Señores, señores, diputados y amigos, Sanombrero Optí, diputado Daniel Ávila, señor gobernador de este departamento y representante al señor presidente en el mismo. Distinguidos, señores alcaldes, todos en este reemplazamiento, principalmente a nuestro entitrío, el señor alcalde Mardoqueo Cacach, a los colegas, compañeros del Ministerio de Agricultura, señoras, señores, de este hermoso municipio que asume en el departamento de Chimaltenango. Tengo a todos ustedes muy buenos días. Nos da un gusto muy especial estar en este lindo departamento. Chimaltenango es un departamento muy hermoso, con tantas necesidades productivas. Pero así también hay muchas necesidades. Hay pobreza, hay falta de dinero para poder satisfacer sus necesidades básicas, la producción de alimentos y nosotros estamos conscientes que se necesita mucho apoyo. El Ministerio de Agricultura tiene esa responsabilidad y nosotros creemos que deben tener siempre las condiciones para apoyarlos a ustedes en sus diferentes comunidades, tanto para la producción de alimentos como también para la producción, para mejorar sus ingresos económicos en sus actividades de la agricultura y de la parte también pecuaria. Estuvimos recientemente aquí con el señor alcalde para la vacunación de los cerdos que se hizo aquí fue el lanzamiento que se hizo a nivel nacional. El día de hoy lo teníamos destinado para estar aquí todo el día, pero seguramente hace escasos minutos el señor presidente me llamó porque a las dos de la tarde hay una reunión de gabinete para la reconstrucción por los daños del sismo o terremoto que hubo. Aquí también hubo algunos daños, particularmente de donde venimos que haya afectado el sistema de riesgo nosotros lo vamos a apoyar para que sea restablecido de manera inmediata. También deseamos presentar a ustedes quiénes son las personas que van a condenar el trabajo con ustedes en este departamento y principalmente nosotros estaremos apoyando desde ya la iniciativa del señor diputado lo reconocemos de los señores diputados en que nos llegaron a pedir que trabajemos más de cerca con ustedes y desde el congreso también ellos requieren y apoyan las actividades para este departamento como lo es el diputado Alfredo Martín y el diputado Aníbal Javi por eso estamos aquí el día de hoy y desde ya hemos tomado algunas decisiones principalmente en apoyo a nuestro jefe departamental del ministerio que le pido que se pare es el ingeniero Francisco Paz que se va coordinando en este departamento todos los programas y las actividades del ministerio de agricultura ganadería y alimentación y vamos a empezar lo que estuvimos hoy en la mañana decía el diputado de que en el que esperamos que ya no esté el ministerio alquilando instalaciones sino que empiece a estar allá de nuestro centro donde hay unos terrenos abandonados casas ya destruyéndose por falta de uso ahí se estará ya a instalarse el ministerio y a tener mucho apoyo desde ya pasamos también a una actividad de capacitación de extensionistas técnicos y profesionales que estarán trabajando en todos los municipios en sus comunidades y hay tres para cada uno del municipio por lo menos una mujer para las actividades de administración para trabajar en todos y en muchos hay dos mujeres de los tres extensionistas como mínimo de cada uno del municipio ellos van a estar con ustedes en la formulación de sus proyectos de sus programas y en el apoyo de los diferentes programas que tiene el ministerio de agricultura ganadería y alimentación se acompaña hoy el ingeniero Carlos Albueno viceministro muchos de los proyectos productivos de agricultura familiar están bajo la responsabilidad de ellos y principalmente aquí en Chimaldenal hemos visto los sistemas de riego y de riego son muy importantes para que produzcamos todo el año y también los apoyos que van a necesitar por las pérdidas que se dan con las heladas en las hortalizas principalmente en los meses de diciembre enero y parte de febrero y a veces hasta marzo ahí van a tener todo el apoyo para prevenir y que les tengan sus pérdidas también ayudarlos para salir adelante me acompaña también el ingeniero Jorge Ollimero el ingeniero es el ingeniero soy el ingeniero estudiante nos acaba de incorporar pero es conveniente que ustedes sepan que ahí hay proyectos que tienen financiamiento y un financiamiento que es una parte que se tiene que pagar y otra que no entonces ahí hay proyectos productivos por medio de los cuales los podemos apoyar mucho para formular esos proyectos ellos que pueden ayudar a hacerles ya sea de hortaliza ya sea de organización o en la parte de gallina de cerdo de diferentes maneras podemos apoyar entonces el ingeniero Jorge Ollimero está aquí para que ustedes tomen su número de teléfono para que puedan tener comunicación con él y poder hacer proyectos productivos aquí en el departamento de Chimantelán ellos son y finalmente les presento al licenciado Roberto el departamento que se dañó el departamento ministerial y estará coordinando teniendo contacto con ustedes y a los compromisos que hicimos hoy donde se dañó el sistema de riego para que ya de la semana entrante empecemos los trabajos de reparación también apoyar para el traslado que vamos a tener del ministerio para los aposentos para lo que vamos a hacer también de apoyar a los señores que tuvieron los problemas con los riegos y otros proyectos que ustedes puedan ir determinando de tal manera que ese es el equipo que estará con ustedes no les voy a pedir que se pare a los extensionistas de cada uno de esos equipos que están allá capacitados y los aposentos por eso nos apoyan en este momento